No quiero decirte quiero como lo dicen todos Llenar mis labios de poesía y hacerte soñar un poco Yo solo te digo donde estoy Solo te comparto lo que soy No quiero decirte siento como lo dicen todos Cargar mi boca de versos y recitarlos como un loco Yo solo te invito a caminar Y te digo no sé dónde vamos a parar Te propongo ser feliz Si así lo quieres Y andar andando por ahí Sin detenerse Y no sé dónde iremos a parar Seguro no nos quedaremos en el mismo lugar Seguro no sé dónde iremos a parar Seguro no nos quedaremos en el mismo lugar No quiero decirte siento como lo dicen todos No fregaré en promesas vacías Que me hagan sentir más solo Te propongo vivir el presente que nos toca hoy No, no hay reloj que marque el tiempo Solo el latido De tu corazón De tu corazón Te propongo ser feliz Si así lo quieres Si así lo quieres Seguro no sé dónde iremos a parar Seguro no nos quedaremos en el mismo lugar Oh, 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 oh Gracias por ver el video.